Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Los ediles del municipio de Arauca están inconformes con algunas irregularidades que se están presentando con los programas de mejoramiento de vivienda en la capital de Arauca. No han podido hablar aún con el nuevo secretario de Planeación. Algunos ediles del municipio de Arauca denunciaron que los mejoramientos de vivienda por parte de la gobernación de Arauca se están presentando algunas irregularidades. Fuimos beneficiados con unos mejoramientos de vivienda por parte de la gobernación, donde se adjudican, hablemos, 6 millones de pesos casi en su totalidad, donde ahí se paga el maestro de la obra, que viene valorado por 1.200.000 y algo, y los materiales que vienen por 4.600.000 o algo así, 700.000, donde yo me quedo aterrado al mirar una cubierta que la bajan y la cambian en un día, y los materiales, si vemos la factura que yo tengo con la cual puedo probarle a usted, aparece sin valor unitario, sin valor total, y no dan correspondencia. O sea, yo voy a la ferretería y me dice el dueño de la ferretería que eso es directamente con el contratista, pero no hay un contrato adjudicado como tal. Según el líder comunal, la gobernación de Arauca contrata a un maestro para realizar los respectivos trabajos. Directamente es con la gobernación, la gobernación contrata a un maestro, supuestamente planeación, y ese maestro, pero planeación va directamente a la ferretería, eso es lo que me dijo el dueño de la ferretería de Bogotá. Yo fui allá y me presenté como edil, porque a mí me gusta lidiar con esta clase de problemas, esto es una injusticia, que usted se gane 1.200.000 pesos como maestro, en un día que ni siquiera se lo gane el dueño de la casa. Y que nos metan otro maestro en otra parte. Y así sucesivamente, yo tengo favorecido en 10 mejoramientos de vivienda de esa clase. Voy a ver si de pronto, por este medio me escucha el señor contratista o la planeación y me dice vamos a pasarle revista a los mejoramientos, porque hasta ahora ni siquiera me invitaron para ver qué era lo que se iba a hacer, mucho menos invitarme para ver qué se hizo. Yo me enteré porque a mí me llaman los míos, mis beneficiarios, de este subsidio, para darme la queja. Y veo una injusticia total. El edil dijo que ha sido imposible hablar con el nuevo secretario de planeación sobre esta problemática del mejoramiento de vivienda. No ha sido posible, no ha sido posible. Tengo que hacerlo todo por escrito. O sea, mientras eso procesa, se entrega. Ya están recibiendo la firma, están pidiendo la firma para el salvo de lo que se hizo. O sea, no se debe hacer eso. Para eso nos eligieron a nosotros la comunidad y para eso estamos. Y yo hablo aquí con prueba. Los ediles aseguran que el valor que se le está cancelando a los maestros es totalmente exagerado, porque están superando un millón de pesos por cada trabajo.